Uno de los factores con mayor influencia en el desarrollo de la enfermedad de alzheimer u otros tipos de demencia es el hecho de ser mujer. Destaca que dos tercios de las personas diagnosticadas de enfermedad de alzheimer son mujeres. Se piensa que podría estar relacionado con los cambios biológicos que tienen lugar con la menopausia. Aunque hay que destacar también que la esperanza de vida en el caso de las mujeres es mayor que para los hombres y que la edad es otro de los principales factores de riesgo de demencia. La literatura plantea si estas diferencias entre hombres y mujeres se deben a una cuestión biológica o si puede estar también relacionado con sesgos sociales, pues se han visto variaciones en función del país e incluso la época. Un ejemplo es que tradicionalmente se ha asociado el género femenino con una menor escolarización, analfabetismo o menor estimulación cognitiva, aunque ha venido condicionado por la limitación en el acceso a la educación que ocurría en el caso de las mujeres hasta no hace mucho. De confirmarse esta relación al tratarse de un factor de riesgo no modificable en estas pacientes conviene prestar especial atención a aquellos otros factores que sí se pueden modificar. Nunca es demasiado pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!